No te preocupes con nada, no te quedas sin mí A pesar de que nunca me dijiste te quiero Hoy tengo que irme, no te preocupes Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué motivo, cosa de mi corazón Por un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque eso es necesario, el bien sí que hay en ti El amor tan bonito, aunque me quisiste Pero yo sí que quisiste, hoy me tengo que ir Si me hubieras querido, cuando yo te quería Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible, y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible, y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado para siempre